En presencia de sus hijos, amigos, hermanos, nietos y seguidores, Rorrito fue despedido con aplausos y recuerdos. La ceremonia cristiana, ofrecida en memoria de René Jaime Amaya Martínez, conocido como el payaso Rorrito, fue oficiada en la funeraria Galloso López Mateos a partir de las 20.40 horas, donde seres queridos y seguidores de la comunidad asistieron para despedir al emblemático personaje. A la entrada de la capilla, fue colocada una imagen grande del personaje y en la pared se proyectó un video donde se narraba la vida y obra del payaso más famoso de la región. Sus familiares y compañeros de trabajo de Canal 66 llevaron camisetas con mensajes y la cara del desaparecido amigo, quien en el féretro tenía la leyenda hasta pronto caras de carne.